Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, Sergio. Para mí, bueno, un placer y casi un sueño hecho realidad, porque yo te sigo desde muy niño. Yo también era un niño, ¿sabes? Mira, me dicen aquí la gente que si será factible que se limpia un poco, no sé, parece que se vea un poquito borroso. Puede ser, con el dedito le da allí, pero bueno, no importa. Está bien, está bien, está bien. A veces que tienes mucha luz arriba, quizás eso es lo que puede. Ah, sí. Sube un poquito la toma y así, bueno, ahí sí tienes mucha luz arriba, pero no importa, no importa, listo. O cámbiate eso, de pronto ahí estamos un poquito mejor. Ok. Ajá, bueno, la cosa es que la conexión que yo tengo con Nueva York es porque yo estudié, hice un posgrado allá. Y bueno, por supuesto, hice muchas cosas allá, más que todo en la parte de cine. Eh, y después de terminar el posgrado, pues me vine para acá, para Miami, este, y bueno, por eso es que de repente hay ese nexo ahí con Nueva York. Pero no, yo estoy ahorita ya viviendo aquí en Miami. ¿Y qué tiempo tienes fuera de Venezuela, Lee? Oh, aproximadamente dos años, dos años después que, no, sí, dos años después del posgrado me vine ya para acá, para Miami. Hace muy poco, no me vine hace mucho tiempo, me vine hace poco. Pero, ¿pero viniste básicamente a seguir con tus estudios? Sí, básicamente a hacernos estudios, este, bueno, por supuesto, ya cuando uno, digamos, cuando ya yo tenía un buen tiempo trabajando ya en Venezuela, y bueno, por supuesto, uno quiere crecer, quiere continuar su carrera, digamos, llevarla a otros horizontes, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué mejor lugar que los Estados Unidos, y Nueva York, y Miami? Bueno, por supuesto. Como compositor que eres, te ha tocado trabajar en muchas, o para muchas presentaciones, obras, películas. ¿Cuál es el requisito para ser un compositor, Lee, a tu juicio? Bueno, yo, yo creo que, yo considero que... Aparte del talento, por supuesto, ¿no? O sea, es lógico. Claro, claro. Si no hay talento, Lee, no me pidas a mí ser compositor porque no puedo, pero, pero aparte de ello. Sí, sí, bueno, yo creo que primero yo soy un fan de, de, de educarse, ¿no? Yo soy fan de, de estudiar mucho, este, por supuesto, cuando te gusta la carrera, por supuesto, eso se hace muy fácil, ¿no? Pero yo creo que para componer, para crear, este, y me quiero poner un poco aquí romántico, creo que hace falta, digamos, como perder mucho miedo interno, ¿no? Porque para uno crear algo, digamos, construir cosas, este, uno tiene que ser como, como fuerte y perder ese miedo que, que a veces, o esas trabas que, por supuesto, son, son mentales, al momento de hacer alguna, alguna pieza. Creo que eso es muy, muy, muy importante cuando uno construye y crea una canción. Exacto. Y en tu caso particular, Lee, ¿cuál crees tú que ha sido tu, eh, la mayor producción de la cual te sientes orgulloso y que siempre presentas como, o pones como carta de presentación en tu vida? Bueno, eh, creo que hay dos, eh, particularmente. Eh, ahorita, eh, el álbum que acabo de sacar, este, eh, se llama Dario Fá Composer, el diario de un compositor que tiene ocho canciones, eh, son todas en el estilo cinemático, instrumental, y, bueno, creo que refleja de manera muy, muy importante lo que ha sido toda la construcción de mi vida, como todos los estudios, todas las cosas que he realizado. Y, eh, aparte de productor musical, eh, yo también escribo, productor musical de canciones instrumentales, yo también escribo canciones. Y la orquesta Los Adolescentes acaba de sacar una canción, y yo fui el, la, la, el, el, el compositor de la canción. Ah, sí, o sea, que también escriben declas. Sí, claro, 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 por supuesto. Entonces, creo que esas dos, y son casualmente las últimas, los últimos dos trabajos que he realizado, son particularmente, creo que con los que me siento bastante, bastante orgulloso. Recientemente, justamente, hablando de triunfos y de logros, eh, Ali, estuviste presente en el Carnegie Hall de Nueva York. Eso, wow, qué gran oportunidad, amigo, de verdad que, me lamento mucho no haberte contactado antes del evento, pero no importa, ya pasó, mejor, mejor todavía, porque me vas a contar qué fue lo que pasó, cómo fue esa experiencia del Carnegie Hall de Nueva York, un venezolano ahí dándose duro. Sí, no, 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 para nada, no, no hay, no hay ningún, no hay ningún problema, Sergio, no, bueno, para mí fue una experiencia espectacular, porque, este, bueno, no solamente el momento de estar ahí, ¿no?, sino también, bueno, representar a Venezuela. Lo, lo, lo maravilloso de todo es que eso fue un concurso que gané a nivel mundial, eh, y la mayoría de la gente, este, tocó, eh, bueno, habían otros, otros músicos, por supuesto, tocaron música clásica y música barroca y de otros compositores. Y el único compositor con su pieza, pieza original fui yo. Y era una pieza que está en mi disco, Dark of a Composer, eh, es una pieza que tiene una tonalidad venezolana. Entonces, bueno, para mí fue, eh, bello, 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 porque estar en ese teatro tan emblemático, o sea, a nivel, wow, mundial, tocar algo venezolano también, ¿no?, eh, es de muchísimo, muchísimo orgullo. De verdad que, ¿cuál de los temas para, para colocarlo aquí de fondo y la gente lo identifica o por lo menos se asienta, eh, conozca un poco más de tu música? ¿Cuál de todos esos temas entre tantos? Se llama, se llama Dark South, en inglés, se llama Dark South, eh, sur oscuro. Lo pueden chequear en, 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 en mi, en mi cuenta de Spotify, en Spotify, YouTube, Alí Ochoa, ahí va a estar todo el disco y por supuesto va a estar la primera, ahí va a estar la pieza Dark South. Y ese Dark South, ¿a qué se refiere? Porque suena a sur, a sur oscuro. ¿Tiene algo que ver con, 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 con Venezuela? Eh, creo que tiene que ver con la migración, eh, en mi, en mi, en mi caso particular, ¿no? En mi caso creo que tiene que ver mucho con, eh, con todo el viaje, ¿no? Que lo que, este, los venezolanos, bueno, o cualquier persona que migre a otro país, este, vive, ¿no? Yo creo que, eh, normalmente siempre pasamos procesos de, eh, de, de salir hacia el otro país, pero creo que al final, creo no, estoy bastante seguro que al final siempre hay un, hay un futuro hermoso y siempre a uno le va muy bien y a pesar de, de las vicisitudes que puedan pasar. Increíble, Ali. A mí lo que más me, me impacta, aparte, estás comentando algo que, eh, de pronto es fácil poner en palabras lo que uno pueda vivir. Claro. Pero, ¿cómo puedes reflejar tu vida, en este caso, tú como migrante, eh, en música? O sea, ¿cómo tú puedes reflejar lo que sientes con música? Definitivamente eso es un talento, ¿no? Claro. Porque no se puede entender de otra manera, pero con música estoy escuchando y veo que tiene como un ritmo bien suave. Al principio me imagino que luego sube, me imagino, ¿no? Primera vez que escucho una canción. Porque es como un proceso de, no sé, me imagino que implica el caminar, el andar. Sí. Sí, es algo, es algo, por supuesto, algo muy, muy, muy interno, ¿no? Es algo muy, muy interno. Y bueno, por supuesto, yo estoy dando aquí como la, la raíz de, de inspiración de la canción, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con las piezas instrumentales es que son internas y a veces la gente les pinta otra imagen en la cabeza, ¿no? Y eso también es lo hermoso de todo. Pero indiscutiblemente sí, la pieza tiene esa parte como lenta, como oscura, como misteriosa. Esa versión que está ahí en Spotify que estás colocando es la versión de producción, la producida. La que hice allá en el Carnegie Hall fue una versión a piano solo. Esa de piano solo, sí, es mucho más venezolana. Eso es una de las cosas, noticias ahí nuevas que voy a hacer porque esta coyuntura que sucedió en el Carnegie Hall me ha dado el espacio de repente para hacer unos temas de mi disco a piano. Y por supuesto van a ser unas versiones distintas, un poco más distintas. Sí, y bueno, me imagino que va a ser aceptada por tu público, que es al final lo que tú quieres, ¿no? Seguro, seguro que sí. Cuando, digamos que uno cuando escucha hablar a un músico, uno siempre piensa, bueno, esta persona nació con ese don, pero tú te preparaste, lo comentaste, has venido preparándote durante años. ¿Dónde comenzaron tus estudios de música? Bueno, yo soy nacido en Maracaibo. No, no, no me ha dado cuenta, no me ha dado cuenta. Posiblemente tú, mi acento, haya hablado por sí solo. Pero bueno, yo desde los cuatro años, tres años, toco tambora y bueno, mis padres fueron bastante importantes en ese sentido. Pues desde muy temprana edad estuve estudiando, primero fue, después de la tambora fue el cuatro y luego guitarra. Y por muchos años yo estudié, practiqué guitarra. Y luego, bueno, y aquí se meten los caraqueños en mi historia. Yo viajé, estuve estudiando con un gran maestro llamado Jerry Whale. Claro. Que sí, que él fue el que me, bueno, prácticamente me hizo enamorarme del piano. Y bueno, estudié con él unos cinco años aproximadamente. O sea que gran parte, gran parte de ese trabajo viene de esa referencia del gran Jerry Whale. Uno de los más grandes maestros de nuestro país. Sobre todo el jazz. Imagínate, ¿quién iba a decirlo? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Jerry, además de ser mi maestro, mi gran, gran amigo. Gran amigo y bueno, yo, este, es una pieza de inspiración para mí, de verdad, que es esa persona que te cambia la vida, ¿no? De cierta manera. Ahora, escucharte hablar de esta música tan profunda y de pronto pasar a ese otro mundo del cual comentabas, el mundo de la salsa, de la música tropical. Me hablabas de que uno de los temas por los cuales te sientes más orgulloso es este más reciente de los adolescentes, ¿qué se llama? Soy latino, se llama el tema. Ok, y pasar de un, insisto, de un mundo, digamos, tan profundo a otro tipo de ritmo. Eso lo hace, digamos, tu vida es así normalmente, Alif. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo, eso es una pregunta que yo me he tratado de responder. Pero sí, sí, creo que es bastante como extraño, pues, no, pero, pero bueno, esa es parte de, 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 de consulta. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por lo general, los cantantes se llevan toda la comida. Por supuesto que sí, pero, pero bueno, en este caso es como un camino distinto y creo que eso hace a mi carrera un poco más particular, ¿sabes? Un poco más, más, más llamativa. Y lo hace más llamativa aún el hecho de que lo que estabas comentando, de verdad, y te agradezco que lo hayas mencionado porque eso es muy importante para mí. El hecho de tener como esa especie de dualidad, ¿no? Claro. Wow, mire estos dos mundos tan distintos. A mí, por mucho tiempo estuve luchando con eso, pero ya ahora ya yo soy súper, súper, defiendo, defiendo, defiendo eso a, a capa y espada. Y eso es parte de lo que, de lo que me hace como, como compositor. Así es. Pero sí, sí. Próximo paso, Ali, ¿cuál es? Bueno, próximo paso, voy a empezar a hacer unas, una especie de lado B del disco que está actualmente en Spotify, que se llama Drive a Composer. Van a hacer unas piezas de piano, a piano solo. Seguramente voy a estar, este, invitando a algunos, algunos músicos, algunos compositores y algunos cantantes también. Y, bueno, hay una invitación para un festival de Nueva York también, en verano, que va a ser un festival de la ciudad. Y, por supuesto, por las redes voy a estar diciendo todas las cosas, todos los detalles para que vayan allá. Bueno, Nueva York es una ciudad que está abriéndose ahora ya después de la pandemia, así que ellos están celebrando mucho que ya todo está un poco más tranquilo. Y, bueno, hay muchos festivales ahora, así que voy a estar en uno de los festivales de la ciudad. Alite, seamos todos el éxito del mundo. De verdad que nos encanta hacer este tipo de entrevistas porque muestra una vez más el gran talento que hay regado en el mundo. Y también dentro del país, por supuesto, ¿no? Hablo de los venezolanos. Claro, claro. De regados en el mundo. Y, bueno, que enarbolar esa bandera siempre es un orgullo para cualquiera de nosotros.